Saludamos a la abogada Marcela Guiñaga, candidata a prefecto por el Guayas, por la lista 5. Muy buenos días, bienvenida Marcela, Alberto Franco, la salud desde UCSG Noticias. Hola, buenos días, abogado, muchas gracias por la entrevista. A usted por estar con nosotros. Es evidente que el control de la ciudad y la provincia lo ha mantenido por 30 años el Partido Social Cristiano. Eso implica que tienen cuadros formados en esa línea política. ¿Con qué cuenta usted y su partido para poder enfrentar a la maquinaria electoral social cristiana? Bueno, yo no sé si el Partido Social Cristiano tenga o no tenga cuadros, tanto es así que en la elección pasada para la prefectura buscaron un cuadro por fuera de sus filas. Eso no necesariamente asegura, digamos, el hecho de que tengas los mejores actores o los mejores políticos formados dentro de una organización política. Lo que sí queda claro es que hoy tenemos una prefecta que llegó al cargo reemplazando al prefecto de ese entonces, que hoy usa por su, sin duda alguna, toda la maquinaria que tiene la prefectura. Y nosotros lo que estamos haciendo con nuestra organización política, luego de haber sido despojada de la misma y luego de un arduo camino ya tener casillero propio, lo que estamos es planteando propuestas, ideas, conceptos de lo como, de qué creemos, cómo pensamos que debe cambiar la provincia del Guayes en el contexto que vive el Ecuador de hoy, que no es el contexto de hace más de 10 años atrás, ¿no? Muchos acabeleado del entendimiento social cristiano y el correísmo. ¿Cuenta usted con ese factor en caso de ganar para generar gobernabilidad en el Consejo Provincial con los municipios que se adscriban en la línea del social cristianismo? Bueno, definitivamente esto es como un, digamos, un mensaje reiterativo de ciertos medios de comunicación de un supuesto acuerdo, pacto o coordinación con el Partido Social Cristiano. Nosotros hemos, como organización política, hemos podido llevar adelante acuerdos puntuales en la Asamblea Nacional cuando ha tenido que ver, pues, la defensa de los derechos de los ciudadanos. Así que en el caso, sin duda alguna, de la Prefectura del Guayas, que tendrá al interior del Consejo diferentes tendencias políticas, lo importante es definir la agenda de la provincia, la agenda de desarrollo, la agenda de planificación, y eso se decide con los alcaldes, miembros natos del Consejo y, por supuesto, también con los representantes de las juntas parroquiales. Eso nos permite tomar decisiones basadas no en la improvisación, no en el despilfarro, utilizando debidamente los recursos para atender a todos los pobladores. Más allá, insisto, de las diferentes ideologías, tendencias políticas o organizaciones que hayan respaldado las candidaturas de una u otra autoridad. Aquí lo importante es llevar la agenda de los bueyesenses, con claridad, conectados a la problemática actual que tienen muchos ciudadanos que no difieren del resto del Ecuador y que hoy requieren ser atendidas sin pretextos, sin mirar a un costado, sin decir, esto no es mi competencia, le corresponde al gobierno central, sino que hay que hacer y hay que también levantar la voz cuando el gobierno central, sin duda alguna, no dé los recursos de forma oportuna. Viendo el contexto de lo que ocurre en la provincia del Guayas, de las realidades fuera de la ciudad de Guayaquil, ¿cuál considera usted que son las necesidades urgentes que tiene la provincia en lo administrativo, en cuanto a obras, en cuanto a estructura provincial? Bueno, mire, lamentablemente el Ecuador vive hoy una circunstancia muy complicada y las necesidades son gigantescas y enormes a todo nivel. Guayas presenta los mismos problemas del resto del Ecuador. Su primera preocupación es la inseguridad, la segunda preocupación es la falta de empleo, trabajo o ingreso para una familia para llevar el pan a casa. Esas son las problemáticas principales que tienen los guayasenses, las preocupaciones principales. Y bueno, en ese contexto nos toca generar campañas, digamos que estén conectadas, humanizadas, sensibilizadas con lo que quieren los ciudadanos. Y ahí nosotros que proponemos en el ámbito de luchar contra la inseguridad, es sí, ser la voz primero de la provincia del Guayas. Yo lo recuerdo, una autoridad provincial exigiendo, demandando el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al gobierno central, ser también, digamos, la voz que exija la asignación de los recursos para que la Policía Nacional pueda asistir a los diferentes cantones. También coordinar desde la propia facultad que nos da la ley la seguridad con los alcaldes, con las juntas parroquiales y podemos constituir un Consejo de Seguridad de la provincia, donde se tomen políticas primero, en un lado, sí, reactivas, porque toca hacerlo en virtud de los índices delincuenciales que tienen todos los cantones de la provincia, sobre todo la ciudad de Guayaquil, pero también generar políticas preventivas antidelincuenciales, cómo llevamos adelante la forma de pacificación de los barrios, de las colectividades que nos permitan generar otras políticas públicas, ¿no?, generar y fomentar el deporte, la cultura, la recreación, en acompañamiento con los señores y señoras alcaldesas. ¿Por qué? Porque son, en términos generales, quienes conocen el territorio, quienes autorizan el uso de suelo, y para eso va a ser indispensable coordinar. He escuchado algunas propuestas, me parecen absolutamente demagógicas, que le quieren tomar, digamos, que le quieren tomar la cara a la gente, en términos de decir y crear policía provincial. Una policía provincial, hay que analizar si tiene asidero constitucional de ser del caso. Y por otro lado, recordemos que ya los municipios tienen aquella que se llama policía metropolitana. Creemos que podemos tomar decisiones a través de las ordenanzas provinciales que permitan dar un refrescamiento a las líneas de lo que son la policía que se requiere hoy en el territorio. He escuchado de algunos planteamientos de poder, como se dice, equipar con armamento un poco más, digamos, duro para los actos delincuenciales a la policía metropolitana. Para eso la policía debe ser capacitada para evitar cualquier tipo de vulneración de derechos en cualquier circunstancia, no solamente contra los delincuentes, sino especialmente derechos que se pueden vulnerar contra los ciudadanos. Así que creemos que eso podemos hacer en el ámbito de la inseguridad. Y por otro lado, generar las políticas públicas de apoyo al sector productivo, entiéndase por ello, no solamente al sector agropecuario, sino también turístico, pesquero, camaronero de la provincia. Uno de los problemas graves que tienen las grandes ciudades del país, Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Cuenca, etc., son las invasiones de sus áreas circundantes. Esas invasiones se producen de modo general, de estudios que se han hecho, de personas que provienen del campo que migran hacia la ciudad. Eso ha generado el abandono de los campos y, por lo tanto, la disminución del paquete de producción agrícola, ganadera, pecuaria, etc., de diferentes formas. ¿Cuál sería su planteamiento para lograr mantener a la gente en el campo y lograr, a su vez, que mucha de la gente que se vino a la ciudad regrese al campo en donde seguramente, con un campo bien mantenido, podrían tener mejores condiciones de vida que en los suburbios de las grandes ciudades? Bueno, mire, usted sin duda alguna describió el problema con absoluta certeza. Nuestro agro está siendo abandonado, nuestra población rural está envejeciendo, cada vez son menos los jóvenes que quieren quedarse en el agro y por varias condiciones, ¿no? Primero, la falta de una vivienda adecuada. Lo segundo, la falta de acceso a recursos básicos. Tercero, la falta de oportunidades en educación. La falta de caminos vecinales que le permitan a todos sacar sus productos. La falta de lucha contra la intermediación y no tener la posibilidad de defender o hacer cumplir los precios muy mínimos de sustentación. La falta de tecnificación. Sin agua, sin riego, poco podemos producir. Así que esa es la lógica de generar un plan, digamos, afianzado, por supuesto, en las políticas nacionales, un plan de desarrollo provincial. ¿Qué queremos ser como la provincia del Guayas? ¿Queremos ser promotores turísticos? ¿Queremos impulsar la visita de nuestros turistas nacionales e internacionales a las bellezas de ecosistemas que tenemos, sí o no? ¿Queremos desarrollarnos como una nueva potencia agrícola? Es decir, ese plan que se ha constituido a 20, a 30 años, que nos permita planificar con capacidad, con los recursos que tiene la prefectura, que no son gigantescos, pero que son, digamos, importantes en el contexto del presupuesto de otras provincias, planificar y priorizar la intervención de los sectores. Usted lo dice bien. ¿Cómo una familia decide emigrar del campo para irse a vivir a los barrios suburbanos de la ciudad y en principal de la ciudad de Guayaquil sin acceso a recursos algunos? Bueno, seguramente porque ese padre se da cuenta que es la única forma de que sus hijos accedan rápidamente a educación. No, acercar los servicios de la prefectura a los ciudadanos es uno de los ejes principales dentro del empoderamiento que tenemos con constituir y construir. Mire usted, una de las cosas más lamentables de haber encontrado en los estudios que se han hecho de la provincia, que la gente no sabe qué hace la prefectura, no sabe para qué le sirve, no sabe por qué tenemos que votar por la prefectura. Y la gente debe conocer que la prefectura hace caminos vecinales, hace la conectividad, puede llevar adelante la capacitación, la innovación, el acompañamiento en el sector productivo de los diferentes productos que hoy tenemos. ¿Por qué no generar alianzas públicos privadas para que cantones como Daule impulse la chicha de arroz, los productos terminados de arroz, generación de valor agregado, pero también el acompañamiento a estos pobladores de que accedan a vivienda adecuada? ¿Qué es vivienda adecuada? Que tenga servicios básicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, generando espacios de vivienda para el agro, para la ruralidad, para que las personas no abandonen sus tierras, donde puedan tener un reservorio de agua y puedan también manejar sus aguas negras, las aguas que, digamos, salen de las casas. Eso es parte de los elementos, pero también generando incentivos, ferias promocionales de los productos que genera Guayas, ¿por qué no aperturar mercados no solamente nacionales, sino mercados también internacionales? Generar la marca Guayas, que nos permita tener algunas condiciones. No, primero, principalizar a esas mujeres que son pilares de hogar y que ahora mismo luchan contra la violencia intrafamiliar, pero también aquella producción que, por ejemplo, respete el ambiente y que tiene políticas sostenibles. Y es posible hacerlo. Ya lo han hecho otras provincias. Hay experiencia en el Ecuador. Así que es posible comenzar a luchar contra esa migración, pero a los ciudadanos hay que darles alternativas. Existe un planteamiento que se ha dado en varios niveles. Esto es el quinto puente, el llamado quinto puente. ¿Usted qué piensa de esa obra? Bueno, creo que es una obra indispensable para la provincia del Guayas. Recordemos que toda la carga pesada del, o mayoritariamente la carga pesada del Ecuador, sale por el puerto de Guayaquil. Y esto creemos que es un proyecto absolutamente necesario, no solamente para Guayas, para Guayaquil, para los cantones cercanos, sino para el Ecuador. Un acceso rápido al puerto con beneficios inmediatamente trasladados en ahorro de tiempo, ahorro de personal, en este caso de los transportistas, aminorar los riesgos viales, también recuperar la perimetral para los guayaquileños, hoy que está tomada, digamos tomada, estoy diciendo, usando este término para ser gráfica, por la carga pesada y que nos permita, digamos, de alguna forma, este tráfico que pase más por la zona rural y no por la perimetral que ha sido y se ha convertido en una arteria principalísima de la ciudad de Guayaquil. Esto, sin duda, es un proyecto que tiene más de 15 años. Hay varios estudios realizados, ya tienen algunos años. Los estudios, me parece que fueron aprobados hace más de 10 años y han existido en los últimos seis años solo excusas de hacer este proyecto. Es un viaducto de más o menos casi 45 kilómetros. Esto permitirá constituir un nuevo puente sobre el río Guayas que nos permita, sin duda, sin duda, alcanzar en menos tiempo el tráfico de carga pesada hacia el puerto de Guayaquil. Un ahorro en kilómetros recorridos, un ahorro también en distancia, pero también adicionalmente decir que esta obra requiere de una alianza público-privada que nos permita a través de un peaje financiar una obra que beneficiará no solamente a la provincia del Guayas, a la ciudad de Guayaquil, al cantón Durán, a otros cantones con nuevos trazados, sino también al país en términos generales. Producto de diferentes condiciones meteorológicas, de diferentes condiciones de vida, progresivamente el río Guayas y sus afluentes se han venido taponando de arena. Antiguamente se podía navegar por el río Guayas hasta arriba, hasta la zona del río Vinces, más arriba, río Bava. Se podía hacer transporte de productos, de personas, pero actualmente ya es casi imposible por los arenales. se ha planteado la necesidad del dragado del río Guayas, esto es la boca de salida a partir de la unión del daule con el Bavaoyo, pero arriba no se han planteado la necesidad de unas ciertas obras de recuperación de los afluentes. ¿Usted cree que esto sería posible de hacerlo en confluencia con la continuación del proyecto de dragado? Bueno, el dragado es una obra que ya ha sido adjudicada por la prefectura del Guayas, es una obra que si bien es cierto es altamente técnica, por lo tanto deberíamos los candidatos saber que no se puede politizar una obra que sin duda alguna como una ex ministra de Ambiente le voy a decir que es una obra que por supuesto que requieren nuestros ríos ser dragados, pero que es una obra de alto impacto ambiental también, categorizada como tal. Por lo tanto, sí, es una obra que va a obtener resultados inmediatos pero temporales. Usted lo dijo muy bien, mientras no haya un manejo adecuado de la cuenca del río, para lo cual hay que combatir la deforestación, hay que tener planes de ordenamiento territorial sin duda alguna, hay que también controlar la calidad del agua porque hoy tenemos algunos estudios que reportan que la calidad del agua está disminuyendo, aminorando en términos de tener cada vez más contaminantes como pesticidas, plaguicidas, coliformes fecales, metales pesados, entre otras cosas, y hay que impulsar una figura que nos permite no solamente la ley de recursos hídricos sino también el COTAC, que es generar una mancomunidad para proteger la cuenca hídrica del río Guayas. ¿Esto es posible? Sí es posible. ¿Qué necesita? Liderazgo. ¿Qué necesita? Interés. Yo no veo que la agenda ambiental de la provincia del Guayas haya sido priorizada en el último tiempo aun cuando la prefectura es autoridad ambiental responsable delegada por el Ministerio del Ambiente. Así que sí, usted lo dice bien, se están invirtiendo enormes recursos para dragar el río Guayas. ¿Qué hay que hacerlo? Yo no le podría decir que no hay que hacerlo. El dragado es una obra que se hace en todo tipo de ríos, pero en el caso de la provincia y en el caso de la provincia del Guayas que tenemos que tragar muchos ríos, pero aparte y en especial el río Guayas porque el río Guayas tiene años de sedimentación. Ahí es cuando a mí me preocupa dónde va a ser el desalojo de este sedimento, el monitoreo, la veduría académica, técnica que debe tener porque esto no es de una obra de decir que debe hacerse, porque sí, es una obra que requiere técnica, que requiere seriedad y el acompañamiento de la academia para que no podamos generar de alguna forma o si se generan, se puedan mitigar, es decir, reducir los altos impactos ambientales negativos que puede darse contra un sector productivo muy importante hoy en el Ecuador, que es el sector camaronero, como contra los ciudadanos. Le agradecemos profundamente abogada Guiñaga por habernos acompañado y la claridad de sus conceptos. Más adelante en el proceso de desarrollo de la campaña estaremos con usted nuevamente para conocer planteamientos muy formales sobre su proyecto para la provincia de Guayas. Gracias, que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, buen día. Estuvo con nosotros la abogada Marcela Guiñaga, candidata a prefecta de Guayas por las listas 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!